El Barbero El Barbero en sí, por ahí la gente piensa que es el que se dedica a hacer barba, y en realidad no, el barbero es el que se dedica a hacer peinado, cortes masculinos, un facial, por ejemplo, un perfilado de ceja, es el especialista en el masculino. Para mí es una profesión la cual me encanta, creo que elegí la profesión, no me quedaron dudas, lo disfruto el día a día, disfruto de estos eventos antes que nada, y no hay nada como trabajar al lado de tantos compañeros, colegas, y es algo que te suma y la verdad es una felicidad tremenda que te da. Yo trabajo particular con mi abuelo, Barbería y Mejor Herencia se llama, ya hace dos años y medio que estamos en este rubro que es muy lindo, además comparto, trabajo con mi abuelo que es lo mejor, digamos, y es una herencia que tengo, por eso es el nombre que también le puse Barbería y Mejor Herencia. Ahora la tendencia de la Barbería está creciendo mucho y tengo muchos colegas que querían participar, así que bueno, por eso largamos la tercera, la primera competencia de Barbería en Salta. Dicen que hay una fiebre y es verdad, todos quieren ser barberos hoy en día, quieren mostrar habilidades a la hora de dibujar, crear un diseño, la verdad que sí, no es solamente acá en Salta, en toda la Argentina. Se lo lleva, se lo lleva, se lo siente, es un deporte, una pasión. Bueno, si tenemos que hablar de lo que es Barbería, es una profesión, en realidad está implementada hace un montón, pero acá en Argentina nunca hubo Barbería, era una peluquería, un exec masculina, pero como todo lo que es las redes sociales, el Instagram, todo, entonces como que está de moda, digamos, pero es algo que ya estaba hace un montón, pero bueno, ahora está flotando. Un estilo que está resurgiendo, resurge, bueno, esto todo viene de Centroamérica, los barberos invadieron Argentina y bueno, todo el estilo de los barbers nació nuevo, así que por eso estamos trabajando en ello. Últimamente se está viendo mucho, últimamente se está viendo mucho, por lo que afuera había más, pero bueno, lo trajeron acá y comenzamos. Hoy están compitiendo de Santiago del Estero, de Tucumán y también de Jujuy, aquí en Salta, así que para mí es un orgullo que hayan venido a participar en la primera batalla. Participé en uno donde hace color, color y diseño, que bueno, hicimos una mezcla de todos, colores, pasteles, y degradamos, hicimos un dibujito, y ojalá que me vaya bien. Y bueno, y el otro, un face con barba, así, de bien. Y hoy hicimos lo mismo que mis colegas, hicimos face más barba, que es un degradado, un sombreado, que es lo que se usa ahora. Hay unos compañeros que hicieron un trabajo espectacular en 3D, que están muy buenos. Yo participé en las dos categorías, me hice face y barba, y después en la segunda categoría de hair tattoo, hice un logo de barbero justamente para representar lo que es la barbería. Yo la verdad te digo, yo improvisé hoy, porque bueno, es la primera vez que estoy participando, y bueno, estuve con mucho nervio, pero bueno, ya estamos tranquilos, ya hicimos lo que teníamos que hacer, así que ahora esperamos lo que, al jurado, a ver qué es lo que dice. Y el ganador es... ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? ¡Vacundo Maidana! 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 Gracias por ver el video.